Hola a todos y bienvenidos a la final del torneo amiibo 2020. Esta gran final será una batalla a tres vidas y los amiibos lucharán en el último campo de batalla que ha llegado al juego. Los amiibos que lucharán en este último duelo son la Inkling Chica y Zelda. ¡Vamos allá! El escenario en el que se desarrollará esta batalla es la Cueva del Norte, el último escenario que ha salido junto al nuevo luchador Sephiroth. Pueden verlo en el canal junto a los últimos luchadores que han ido saliendo. Y volvemos con la lucha, Zelda ha ido a por las bolas más falsas. Prácticamente están empatadas. La Inkling Chica saca a Cocoa Wood de la Pokeball. La Inkling consigue como ayudante a la Roca Picuda Gigante. La Inkling Chica pierde su primera vida y vemos que aparece otra bola es más. Zelda saca a Suicune de la Master Ball. Zelda pierde su primera vida. A las dos les queda dos vidas. La Inkling Chica realiza su Smash Final. Ahora es Zelda la que carga su Smash Final. Zelda saca a Electro. La Inkling Chica ataca con un Caparazón Azul. La Inkling Chica pierde su segunda vida. Ya solo le queda una oportunidad. La Inkling consigue como ayudante al hermano Martillo. Zelda encoge con un Champiñón. Zelda encoge con un Champiñón. Aparecen dos bolas Smash y Zelda pierde su segunda vida. Zelda vuelve a caer en la trampa de la bola Smash falsa. Y Zelda gana el torneo Amiibo. Y Zelda gana el torneo Amiibo. La victoria es para Zelda. Finalmente, tras realizar su Smash Final, Zelda consigue la victoria y acaba con la última vida que le quedaba a la Inkling Chica. Tras varios duelos y batallas ya tenemos ganadora del torneo Amiibo de este año, Zelda. Dale a like si quieres más torneos de diferentes temáticas pronto y no te pierdas más videos de Amiibo en el canal. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.